Cinco curiosidades del Viernes Santo que quizá no conocías. Primero, el Viernes Santo en el calendario. ¿Cómo se calcula qué día es? El Viernes Santo es el viernes que sigue a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Es el mismo fenómeno astronómico que sucedió en el primer Viernes Santo, cuando Jesucristo murió en la cruz para salvar a la humanidad. ¿Por qué cambia la fecha? Las órbitas de los cuerpos celestes conocidos son cíclicas. A menudo el tiempo en que tardan en llegar a un punto determinado es diferente de un año a otro. Por ello, la Semana Santa siempre varía en la fecha. Segundo, ¿qué se conmemora? La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. La cruz erguida sobre el mundo sigue en pie como signo de salvación y de esperanza. Con la pasión de Jesús, según el Evangelio de Juan, contemplamos el misterio del Crucificado, con el corazón del discípulo amado, de la madre, del soldado que le traspasó el costado. Tercero, los títulos de Jesús. Los títulos de Jesús componen una hermosa cristología. Jesús es rey, lo dice el título de la cruz, y el patíbulo es trono desde donde él reina. Es sacerdote y templo a la vez, con la túnica inconsútil que los soldados echan a suertes. Es el nuevo Adán, junto a la madre, nueva Eva, hijo de María y esposo de la iglesia. Es el sediento de Dios, el ejecutor del testamento de la Escritura, el dador del Espíritu. Es el cordero inmaculado e inmolado al que no le rompen los huesos. Es el exaltado en la cruz que todo lo atrae a sí, por amor, cuando los hombres vuelven hacia él la mirada. Cuarto, María en el Calvario. La madre estaba allí, junto a la cruz. No llegó de repente al Gólgota. Y ahora está allí, como madre y discípula, que ha seguido en todo momento la suerte de su hijo. Signo de contradicción como él, totalmente de su parte. Pero solemne y majestuosa, como una madre. La madre de todos, la nueva Eva. La madre de los hijos dispersos, que ella reúne junto a la cruz de su hijo. Maternidad del corazón, que se ensancha con la espada de dolor que la fecunda. La palabra de su hijo, que alarga su maternidad hasta los confines infinitos de todos los hombres. Madre de los discípulos, de los hermanos de su hijo. La maternidad de María tiene el mismo alcance de la redención de Jesús. María contempla y vive el misterio con la majestad de una esposa, aunque con el inmenso dolor de una madre. Quinto, le traspasó el costado y al punto brotó sangre y agua. El soldado que traspasó el costado de Cristo, de la parte del corazón, no se dio cuenta que cumplió una profecía y realizaba un último gesto litúrgico. Del corazón de Cristo brota sangre y agua, la sangre de la redención, el agua de la salvación. La sangre es signo de aquel amor más grande, la vida entregada por nosotros. El agua es signo del Espíritu, la vida misma de Jesús, que ahora, como en una nueva creación, derrama sobre nosotros. El agua es signo del Espíritu, que ahora, como en una nueva creación, el agua de la salvación.